¡Suscríbete al canal! www.soypaz.mx, sinjatora.rg en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatora, el canal de YouTube Shalom132 y ahora el canal Yacos Well, disponibles para ustedes en videos, audios y apuntes, todo absolutamente gratis. En esta quejila no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Hoy en la mañana se les ministró a Amado Sahim, bendito es el nombre de Yahweh. La Parashah Shemot, ¿fue así? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Nombres. Vamos a ver la Japtara, la conclusión. La Japtara quiere decir conclusión. Nosotros no nada más vemos citas del antiguo pacto, porque somos mesiánicos. Creemos que Yahshua es el Mashiach, y así es, aleluya, él viene ya. Entonces, la Japtara, vamos a llevarla. Quiero que abran Sutanag en Jeremías, por favor, Jeremías. Y vamos a ver, entonces, en el libro de Jeremías, vamos a estudiar, en el capítulo 1, lo siguiente. Cuando tengan Jeremías, capítulo 1, me dicen un homen, amado Sahim. Bueno, dice así Jeremías 1. Las palabras de Jeremías, Jeremías, hijo de Isías, de los Juanín, que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Yahweh que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquí está hablando un resumen, un resumen de los reyes a los cuales él tuvo que ministrar y hasta el cautiverio. Dice el verso 4, o sea que del verso 1 al verso 3, es un resumen de todo lo que hizo Jeremías, por así decirlo, en qué sirvió, en qué tiempo. El verso 4 dice, dice, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, adón Yahweh, aquí no sé hablar porque soy niño. Entonces la jaftará tiene que ver con las palabras que dijo Moshe a nuestro Elohim Yahweh, no sé hablar. ¿Sí recuerdan? Entonces ese es el paralelismo que lleva entre Moshe y Jeremías. Ahora, eso nos ha pasado a todos, ahorita voy a ir para allá. Repito el verso 6, y yo dije, ah, ah, adón Yahweh, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Yahweh, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. A ver, todos el 7, por favor, omén. Ahora, ¿cómo saber? Porque vamos a ver una cosa, el paralelismo pues entre Moshe y Jeremías, no sé hablar. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Quién recuerda eso? Y segundo, el hecho de decir el Eterno, no, yo te voy a mandar, no digas que soy un niño, porque yo te voy a mandar, y donde yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. Entonces, ¿cómo saber si es a Yahweh a quien estamos oyendo, o para los nuevecitos? ¿Cómo saber si es Yahweh el que te está hablando, o es un demonio el que te está hablando? ¿Cómo saber? ¿Cómo diferenciar eso? Eso es lo que vamos a ver. Recuerden que aquí no se lee la Tanaj para leer, ah, bueno, sí, Jeremías, y tantos reyes, etcétera, hizo esto, hizo el otro. No, vamos a aplicarlo a nuestras vidas, porque lo mismo está sucediendo con mucha gente, y estoy seguro que ahorita con los 144 mil está sucediendo eso. No piensen, amados ajín, que los 144 mil, y ese tema ya está administrado, no quiero abarcar más, son personas, desde luego son personas que el Eterno preparó, desde antes de la fundación del mundo, pero no creas que son personas letradas en todo, ya en la Torá, y ya están listas para hablar. No, no es así. El Eterno los ha tenido que ir preparando. Y vayamos a saber, solamente el Eterno lo sabe, si aquí mismo y allá en los grupos de gozo y paz, no somos los únicos, ni los mejores, hay de los 144 mil. A mí no me queda ninguna duda que hay. ¿De acuerdo? Pero tienen que ser preparados, tienen que mostrar humildad, etcétera. O sea, el Eterno los va a aprobar. Ya están predestinados, pues. Entonces, ¿estaba predestinado Jeremías? Y no le dijo Jeremías, no Adón, yo soy un niño. ¿Estaba predestinado Moshe? Y no le dijo, no sé hablar. ¿Sí o no? Entonces, no todo predestinado ya sale como un verdadero maestro de Torá a enseñar a todos. No, no es así. No es así. Ahora, dice el verso 8, no temas. ¿Cómo dice? Delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. A ver, todos el 8, Omen. Ahora mismo el Eterno te está diciendo eso a ti. Él sabe a quien ya escogió, a quien ya apartó de este rebaño, hombres y mujeres, de ese bello rebaño. Es un solo rebaño de gozo y paz. No puedo, podemos orar por otros Kadoshin, claro. Está en la Tanakh. Tenemos que orar por otros Kadoshin, pero yo no voy a dar cuenta por otros Kadoshin. Yo voy a dar cuenta por lo que el Eterno puso en mis manos para cuidar. El rebaño de gozo y paz. ¿De acuerdo? Entonces, el local y el mundial, para cabo del Eterno con la ayuda de otros Roim, Isaac Enini, encargados de obras. Pero ahorita mismo estas palabras son para ti. Entonces, no digas soy niño, no sé hablar. No digas tengo miedo, porque lo primero que el Eterno te está diciendo, no temas, no temas. Ahora, en el verso 17, déjenme adelantarme un poquito. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas, subrayenlo. Ahí está otra vez, no temas. El Eterno está repitiendo dos veces, no temas. Delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces, lo que quiere el Eterno es que seamos valientes. Los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. A la madrugada de Shamaín. Apocalipsis 21, verso 8. Pero vamos a seguir leyendo en el 9. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca. Nada más repitan eso, por favor. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca. Hay un estudio, ahorita, y perdónenme, no sé si quedó grabado, pero cómo es uno llamado, cómo es llamado un profeta, alguien que va a atalayar, etcétera, etcétera. Pero los pasos, si no está grabado y filmado, los voy a repetir en otra ocasión. Pero es lo mismo que sucedió con el profeta Isaías. ¿Sí? ¿Quién tocó su boca sino el mismo Yahweh a partir, mediante un querubín que tomó un carbón en sentido del altar? ¿Es así? Entonces, y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca. Es el Eterno el que toca al que va a hablar. Por medio, directamente de él, su Ruajacodes, o por medio de un Malaj. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo, Yahweh, aquí he puesto mis palabras en tu boca. A ver, todos el 9, Omen. La mayoría de la gente que está siendo llamada ahora mismo para servir al Eterno y anunciar la Torah tiene muchas dudas. Espero que este tema, y estuve orando y ayuné durante la semana, para que este tema toque el corazón. O sea, se ha usado por el Ruajacodes. Entonces, muchas personas que están siendo llamadas ahora mismo, hombres y también mujeres que están siendo llamadas para predicar a las mujeres, no en un altar de una queila, eso no, no, sino para predicar a las mujercitas, tienen muchas dudas y dicen, ¿será, oí esto, Ruaj, será el Ruajacodes de Yahweh o es un demonio que me trata de engañar, lo que oí, etcétera, no ofendiendo al Eterno? Ellos me dicen así. ¿Cómo diferenciar eso? Entonces, dice aquí en el 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora, la mayoría de la gente, dije la mayoría, los escogidos no tenemos ese problema. Y dije escogidos porque tú también fuiste escogido. Sí, por eso estamos acá. ¿De acuerdo? Tú estás allá. Los escogidos no tenemos ese problema con delirios de que el Eterno me llamó para las naciones. Eso me suena a cristianismo. No sé si lo oíste tú en tu denominación, la denominación, perdón, a la que pertenecías. Fui llamado para las naciones. Hay mucho delirio profético y eso es basura, eso no lo quiere el Eterno. El Eterno quiere que seamos humildes. Y entonces, así nos usa. Si viene el llamado del Eterno, entonces se comprueba que si es del Eterno, a eso quiero llegar. Ahora, y si tú no has sido llamado, únete al que fue llamado o a la que fue llamada y hagan equipo, porque somos el cuerpo de Mashiach. Aquí nadie es más, ¿de acuerdo? Únete, únete. Tú vas a ir discerniendo quién tiene cierta unción, etcétera, etcétera. Y nunca hables de que eres un ungido de Yahweh. Si es que lo eres o si es que eres una ungida de Yahweh, nunca. Porque he oído esto muchas veces. Bueno, es que yo siento que con la unción que tengo yo, etcétera, etcétera. Y entonces el delirio de profeta y de orgullo empieza ahí. Nada de eso. Solamente el Eterno sabe cuánta unción te dio y se acabó. Y no es para que la presumas. ¿Aleluya? ¿Se escuchó? ¡Omén! Dice entonces la palabra, en el 11. La palabra de Yahweh vino a mí diciendo ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Ahora, tiene que haber frutos. Yashua Hamashia dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Qué dijo Yahweh? Por los frutos los conoceréis. Porque él es Yashua. ¡Omén! Por los frutos los conoceréis. No dijo por las palabras que pronunciemos, por las visiones que tengamos. Tiene que haber fruto de esas visiones, de esos sueños, de esas revelaciones, de esas profecías, de esas palabras, de esas tefilot, de esos ayunos. Tiene que haber fruto. Si no hay fruto, no fue el Eterno. El Eterno no va, hagan de cuenta que esta es una persona, no lo va a llamar y le va a poner visiones y sueños y revelaciones y muchas cosas para que no haga nada. Porque es un engaño eso de Hasatán. Ya vamos armando el tema. El Eterno va, llama a alguien, lo bendice, lo unge, le da sueños, visiones, revelaciones, le da palabra para que abra la boca y tiene que haber resultados. Si no, ¿para qué? ¿O no te parece lógico? Tiene que haber un por qué. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien van tantas, bueno, gracias al Eterno, miles de almas pasando a la oficina. Tuve un sueño. Puede ser que tuvo un sueño la persona o el hermano o la hermana y quiere contarlo porque no sabe qué significa. Si el Eterno da la interpretación, qué bueno. Y si no lo quiere dar, aleluya, solamente él sabe. Pero no va a equipar a una persona con tantas cosas para nada. Eso es imposible. Tiene que haber frutos. Y ahorita vamos para allá. Porque muchos se basan en este verso. ¿Qué ves? ¿Qué ves, fulano? Así me dijo el Eterno, Roe. ¿Qué veo? ¿Pero qué fruto hubo de eso? Tiene que haber un fruto. Tiene que haber algo tangible, palpable. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, el Eterno respalda al profeta. El Eterno cumple sus promesas. Al que llama, lo edifica. Al que llama, lo sostiene. Al que llama, le da palabra, pero le da frutos. ¿Para qué? Ayer leíamos en el estudio de Segunda de Reyes, capítulo 1, que Elías decía varón de Elohim. Y los capinares le decían varón de Elohim. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, la intención de este tema no es molestar a nadie. Es que los que están siendo llamados no sean confundidos. Y perseveres en Yahshua HaMashiach. Porque es el único Mesías. No hay otro. Y entonces, ¿por qué él reconocía que era varón de Elohim? Porque llamarle a alguien varón de Elohim es algo muy delicado. Si no es varón de Elohim, mejor ni decírselo. Varón de Elohim porque había frutos a través de Elías. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Dice así. Vino a mí la palabra Yahweh, el 13, por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahweh, del norte se soltará el mal, Babilonia, sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Yerushalayim. Dos años los sitiaron y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, está profetizando el mismo Yahweh. Y dice, me dejaron e incienzaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es decir, si tú no hablas, Jeremías, en pocas palabras, yo te haré quedar en ridículo. Para que se entienda más claro, no crean que le estoy quitando y agregando. Te puedo quebrantar si tú no hablas. Entonces, el que es llamado tiene que hablar. Porque si no habla, si no atalaya, es responsable de la sangre de uno, dos, centenas, millares o millones de personas. ¿Dónde está eso? Si saben dónde está, que se tiene que ser atalaya. ¿Alguien tiene la cita? Y el que no apercevare al pueblo, le avisare al pueblo. ¿Perdón? Así es. ¿33? Ahora, vamos a continuar. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus Juanín y el pueblo de la tierra, contra todos. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Ahora, por favor, quiero que hablan su Tanaj. Vamos para allá. En Ezequiel. Es 33. Es 33. Dice, cuando lo tengan, me dicen un homen. Entonces, ya lo había puesto por atalaya. ¿De acuerdo? ¿Sí? No por eso le vayas a decir al alterno, no me vayas a escoger a mí. No, déjate escoger. Él es el que nos llama. Nosotros no lo escogimos. Él nos escoge a nosotros. Bendito es su nombre. Le dijo a sus shaleahín, a sus apóstoles, yo os escogí a vosotros. No, ustedes a mí. Aleluya. Porque él es el rey. Vamos, nosotros, ¿qué somos para decir, yo escogí servir al Eterno? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Él nos escoge. Bendito es Él. Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre, tomare, perdón, un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, tomare un hombre. Y lo pusiere por atalaya, pero aquí está siendo el pueblo. El Eterno permite eso y Él viene venir la espada sobre la tierra y tocare el shofar y avisare al pueblo, cualquiera que oyera el sonido del shofar y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido del shofar oyó y no se apercibió. Entonces, lo que estamos haciendo, véanme tantito, cada final de Shabbat, oh, casa de Judá, oh, casa de Israel, hazte Shabbat, Yahshua Mesías viene pronto, los hijos van a empezar a caer y pronto, pronto, será tarde, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque para eso nos puso el Eterno. El sonido de la trompeta, el shofar oyó y no se apercibió su sangre sobre él, más el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare el shofar, el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada iriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Eso es lo que le está diciendo a Jeremías. Si tú no hablas, te voy a quebrantar a ti. ¿Sí? ¿Te acuerdo? ¿Omén? Entonces, ¿ves cómo los delirios de profetas rápidos se van divagando? Tenemos que tener bien la conciencia, el que fue llamado para Jalel, para Jalel, el que fue llamado para otra cosa, para otra cosa, el que fue llamado para atalayar, que atalaye, pero bien y fuerte y rápido y con testimonio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces Moshe dijo, no sé hablar, no puedo hablar, ya ministré eso. Había perdido hasta sus raíces, como tú y como yo, y prácticamente poco hebreo, no es lo que se cuenta de que fue quemada la lengua, etc. No, no, no. Ahora, en el caso de Jeremías, cumplió y cumplió bien. Bien, ahora, vamos a hacer la alineación, por así decirlo, de Shemot con la Japtará, aquí. Vamos a ver esto, y quiero que lo anoten, amados, por favor. Terminamos el estudio de Bereshit hace ocho días con Yosef, ¿se acuerdan? Y Yosef es prototipo de Mashiach. ¿Omén? Anoten eso. Entonces, terminamos Bereshit. Con Yosef, el estudio de Yosef, la muerte de Yosef. Él encargó a sus hermanos que llevaran sus huesos después. Ya lo vimos, todo está filmado y grabado ya. Estudien las Parashot. ¿Omén? Ahora, Shemot inicia con recordar la muerte de Yosef y da la lista de los hijos de Yaacov. Eso ya se les ministró hoy en la mañana. Y viene la presentación de Moshe, de Moshe, que también es prototipo de Mashiach. Entonces, si tú analizas bien las Parashot en la Torá, en tu propia Torá, verás que el final de Bereshit es la muerte de Yosef, etc. ¿Sí? Prototipo de Mashiach. Shemot. Inicia con la lista de los... Porque eso es nombres. Eso quiere decir Shem. Nombre. Shemot. ¿Qué es? Nombres. Eso. Entonces, inicia con recordar la muerte de Yosef y da la lista de los hijos de Yaacov. Eso ya se les ministró, decía yo hoy en la mañana. Y se presenta a Moshe, que también es prototipo de Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizar esto como lo hemos hecho en otras ocasiones. Yosef y Moshe tuvieron conflicto con sus hermanos. Tal vez ya se les ministró hoy en la mañana. Eso ya también está filmado y grabado. Entonces, Yosef y Moshe tuvieron conflicto con sus hermanos. ¿Tú recuerdas por los sueños? Yosef tuvo muchos problemas con sus hermanos. Tuvieron envidia de él y lo vendieron como esclavo. En el caso de Moshe, tuvo conflicto con sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Miriam y Arón. ¿De acuerdo? Sí. Porque él estaba en el palacio de Faraón y no era maltratado como ellos. Ahora, número dos. Otro paralelismo. Tanto Yosef como Moshe fueron acusados de querer gobernar sobre sus hermanos. Eso lo vamos a ver ahorita en el Brijadashah. Entonces, tanto Yosef como Moshe fueron acusados de querer gobernar sobre sus hermanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ello? Entonces, tú vas a gobernar sobre nosotros. Le dijeron los hermanos de Yosef. ¿Sí recuerdan, Amado Sahín? Y en el caso de Moshe, vamos a ver que ellos dijeron, ¿pero cómo? ¿Tú nos vas a libertar? Que la gente nunca cree. Nunca cree. Ahora, como número dos o tres, tanto Yosef como Moshe van hacia el exilio. Es decir, Yosef vendido hacia Egipto y Moshe tuvo que huir porque había matado a un hombre y eso ya está explicado en los cinco libros de Moshe. Entonces, Yosef y Moshe van hacia el exilio. Esos son paralelismos entre Yosef y Moshe, prototipos de Mashiach, no Mashiach. Entonces, van hacia el exilio. Yosef vendido hacia Egipto, ¿de acuerdo? Y Moshe tuvo que ir hacia el desierto porque había matado a un hombre. ¿Sí recuerdan? Como número cuatro, Yosef se casa con la hija de un sacerdote. Moshe se casa con la hija de un sacerdote. ¿De acuerdo? Sí, eso ya está grabado, filmado. Omen, sacerdote de On, sacerdote de Madiam, Omidiam. Luego, número que sigue, se reúnen con sus hermanos. Viene una reconciliación, por así decirlo. Se reconcilian o se reúnen, pues sí, se reconcilian con sus hermanos. ¿Sí recuerdan? Cuando Yosef dice, yo soy Yosef. Y entonces les tuvo que enseñar a Briz Milá para que entendieran ellos que sí era él. Sí recuerdan esas enseñanzas. Y en el caso de Moshe, se reconcilia con sus hermanos. Es decir, él tuvo que padecer como sus hermanos y entonces creyeron en él. Ahora, el número 5 parece ser o 6. Ok, se reúnen, pero reconocen sobre todo, reconocen su liderazgo. Reconocieron los hermanos de Yosef, reconocieron su liderazgo de Yosef. Dijeron, sí, él fue ungido de Yahweh, es ungido de Yahweh. A él lo escogió para que no muriéramos de hambre. Y también los hermanos de Moshe, reconocen su liderazgo. Aunque hubo problemas ahí con la Lashon Harah de Miriam, ¿de acuerdo? Pero reconocen su liderazgo de Moshe o Moshe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ya está todo esto filmado. Ya está filmada la Parashah, ya está grabada. Nada más el de Sudio que nos están haciendo favor de dar los amados Akinim. Ahora, ¿por qué el paralelismo ahorita con Jeremías? La Jartará. Anoten esto. Jeremías se rehúsa como Moshe a hablar al pueblo. Soy niño. Entonces, Jeremías está rehusando a hablar, como en el caso de Moshe. ¿De acuerdo? A hablar al pueblo. Bueno, eso nos pasa a todos. En un principio como que decimos, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Es tu voz la que estoy oyendo? ¿Me estás mandando a tal lado? ¿Estás queriendo que yo predique? ¿Estás diciéndome que yo haga esto? ¿Y por qué no decirlo? Seamos honestos todos. Hemos tenido nuestras dudas. No estamos criticando el Eterno nos libre. A Moshe y a Jeremías. Para nada. Vamos al libro de los hechos, amados Akinim. Pero ahorita van a quedar más claras muchas cosas. Y es ahí donde todos los que fueron pastores cristianos, pues vieron que no les habló el Eterno. Y más en esta época. Ahorita mucha gente, es que yo, fíjese, que he estado ministrando en estos últimos días, quiero que sepan que he estado ministrando a muchos pastores cristianos, que están todavía como entre expastor o pastor y que ya quieren dar el paso hacia la Torah, pero tienen dudas, etc. Entonces, es que yo estoy seguro, pero a ver, ¿cuándo naciste para ministrar el Evangelio, como tú le llamas? Hace 30 años. Bueno, mira, la restauración no estaba y el Eterno es bueno, pero si tú acabas de ser, tú dices que oíste la voz de Dios y tienes tres años, ya no. Eso ya no te lo creo, porque de tres años para acá, ni tampoco lo otro, pues, pero hay que poner su perspectiva. En el 2008 terminó el castigo para la casa de Israel. Y el Eterno no le va a estar mandando a alguien que siga predicando el domingo, o que predique con los nombres falsos. No sé si me doy a entender. Es lógico que no es el Eterno, pero inclusive en el mesianismo ahorita vamos para allá. Entonces, el libro de los hechos, amados a Jim, 7 en el verso 17. 7, Hechos 7, verso 17. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que deseo en el fondo de mi corazón, ¿qué es? Que el Eterno levante más varones. Es que es un deseo de Yahshua. Que nosotros oremos para que el Adón de la Mies dé muchos varones, o se levante muchos varones. Hacen falta muchos varones para ministrar. Hace un momentito estábamos ministrando aquí en la oficina y teníamos una, digamos, una hilera de hermanitos y hermanitas formadas ahí en las sillas, etc. Y los hermanos ayudándome rápido a ministrar para atenderlos bien, como ellos se merecen, vienen de muy lejos. Y ellos no se pueden ir defraudados. No los vamos a defraudar más bien nosotros, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que atenderlos bien. ¿Qué necesitan? Quiero conocerte el Shabbat, no tengo tevilá, etc. Quiero aprender más, ten este material, etc. Ahorita voy a poner una hermana para que te ministre, un hermano para que te ministre, etc. Necesitamos más varones, ¡aleluya! Y más mujeres ungidas con fuerza y con poder del Ruajacodis. Es Hechos 7, verso 17. ¿Lo tienen? Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Elohim había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Yosef. Está dando su testimonio. Es todo el resumen, digamos. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Tremendo, ¿verdad? En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Elohim y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, por eso perdió el hebreo. Es lo más lógico pensar. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Quién puso en el corazón visitar a sus hermanos? Yahweh. ¿Quién puso en el corazón? O él decía y dijo, voy a visitar a mis hermanos. No, nadie hace eso. Yo no hago eso. No hice eso. Entonces, es el eterno. Entonces, quiero que pongan en sus apuntes. Es Yahweh mismo, por Mesur Huajacodes, que nos dice, ve y haz esto. Visita a tus hermanos. Porque tenemos que ir en orden. No podemos ir a la África, sino primero ya ministramos al papá, a la mamá, a los hermanos, a los hijos. Sí, a los vecinos, a los vecinos en la manzana, donde vives, en la cuadra, a los vecinos en la colonia, a la ciudad y después más allá. Ya lo he ministrado, perdón para los que ya oyeron esto. El que quiere decir, el que quiere, me quiero ir al África. No, ministra ahí, no le has ministrado a Doña Juana, vive junto a ti. No, es que ella me conoce perfectamente, precisamente porque te conoce, ¿verdad, papito? No quieres ministrar, ¿de qué testimonio has dado? Entonces, quiere ir al África, a lanzar allá. No, 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 no. Acá primero, es primero la familia. Aleluya. ¿Será salvo tú y tú? Casa. Dice así entonces. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, el 23, al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Recuerden que éste había violado a una mujer. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían, fíjense, pero él pensaba, esto ya está ministrado, que sus hermanos comprendían que Elohim les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es muy importante este verso 25. A ver, todos el 25, amén. Entonces a ti te llamó el Eterno, tú eres el primogénito, la primogénita, etc. Y te manda a hablarle a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Y tú oíste eso, él te llamó primero, bendito es el abacados que se fijó en ti, en ti, en ti, en mí. Es un privilegio, aleluya. Tenemos que responderle, si no nos puede quebrantar el Eterno, como lo prometió a Jeremías y no cumplía. ¿Sí? Ya me llamó, sí, pero si no hacemos nada. Entonces dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Elohim les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Lo mismo que a Yosef. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ay, ya lo está culpando. Al oír esta palabra, Moshe huyó y vivió como extranjero en tierra de Madiam, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un malaj se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Eso ya quedó ministrado. Si es un malaj, pues es el mismo Yahweh. Revisen por favor los videos de los cinco libros de Moshe, las para Shod, y vas a entender mejor. Entonces Moshe, mirándose maravilloso de la visión y acercándose para observar, vino a él a voz del Adón. ¿Sí? Yo soy el elojín de tus padres. ¿Eso puede decir un ángel? No se oye. ¿Eso puede decir un ángel? Entonces ahí tienes ya la respuesta. Yo soy el elojín de tus padres, el elojín de Abraham, el elojín de Isaac y el elojín de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. Esto es muy importante. A ver, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Si un ángel toma el lugar del Señor, es usurpación. Si alguien toma aquí el lugar de otra persona, es usurpación de funciones. Así se le llama, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto más en lo espiritual? El Adón mismo se presentó a Moshe. ¿Ya quedó claro? Pero revísenlas para Shod de los cinco libros. Y entonces, del Adón, 32. Yo soy el elojín de tus padres, el elojín de Abraham, el elojín de Isaac, el elojín de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. Y él le dijo, perdón, y le dijo el Adón, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en la que estás tierra, Kadosh, es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Descendió el mismo Adón. Fuego. Y eso ya lo ministramos cuando Elías se esconde en la cueva. ¿Sí se acuerdan todo ello? Omen no estaba, el fuego no estaba, etcétera, etcétera. Bendito es el Abacados. Y a este Moshe, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Moshe como gobernante y libertador por mano del Malaj, que se le apareció en la zarza. Ahora, por eso es muy importante que estudien, que estudien muchos audios. Antes que estudiar, escuchar Jalel, por favor, estudien más audios. Es bonita la Jalel, claro que sí, se exalta al Eterno, y él se agrada en eso. Pero se agrada más en que escudriñemos las Escrituras. Porque es un mandamiento, escudriñar las Escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. Es un mandamiento, por así decirlo, de Yahshua, ¿sí? No dice, escucha más audios de Jalel porque ahí tenéis la vida eterna. ¿O dice eso? Entonces vamos a hacerle caso al Adón. No hagamos las cosas al revés. ¡Aleluya! Esto lo digo en general, nadie se vaya a sentir sentido. Pero si te sientes sentido, no hay ningún problema para mí. Para ti sí. Tienes que escuchar más ministraciones. ¿De acuerdo? Ahora, vamos otra vez a Jeremías, por favor. Bendito es el Abacadosh. ¡Aleluya! Bueno, ¿y qué pasó con Esteban después? Lo mataron. Lo mataron. Eso lo vamos a ver cuando estudiamos el Libro de los Hechos. Tiene un trasfondo muy hermoso, pero muy tremendo, muy profundo. Ahora, Esteban abrió la boca. Jeremías abrió la boca. Moshe abrió la boca. Esteban fue muerto por decir la verdad. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Estamos dispuestos nada más a danzar en Shabbat, a pasar por pan y vino, a decir Shabbat Shalom, o estamos dispuestos a morir por Yahshua? No respondan, porque el Eterno te toma la palabra. Pero es muy importante, como se vienen los tiempos, ahorita todavía aquí no pasa nada. O sea, ayer en Tel Aviv hubo una balacera en un restaurante y la gran tribu, la angustia de Yacob va, pero fuerte allá en Israel. Recuerden que después el dragón, y a Shabbat Shalom le reprenda, volteará y mirará a la descendencia de la mujer, los que guardan los estatutos de Yahweh, la Torah. Y tenemos el testimonio de Yashua a Hamashir. Ahorita todavía no es para nosotros, pero vendrá. ¿Sí? ¿Se te fue el gozo? Entonces tenemos que saber que eso está escrito, y no resistir, y empezar a orar, y decirle, Abba, dame el valor para no negarte cuando venga lo peor. ¿Así? Tal cual. ¿O quieres que te hable que el Eterno te va a dar mucho dinero mañana? Sí, te lo va a dar ya trabajando honradamente, pero lo importante es que estemos conscientes de qué doctrina llevamos. Vamos totalmente contra la corriente de este mundo que es Hasatán. Yashua a Hamashir le reprenda. Mira cómo está el mundo, perdido en su pecado, en su concupiscencia, revolcándose en el pecado con prostitutas y bebiendo, y drogándose, etc. Tú y yo vamos totalmente contra corriente, somos un remanente, somos muy poquitos. ¿Estamos dispuestos o no? Ahora, pero les tengo buenas noticias. Si tú te tomas de las promesas del Abba Kadosh, mira, dice aquí entonces en Jeremías 717, y me dijo, Yahweh, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. No le está pidiendo su opinión. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Aleluya. Y el 17, tú, pues, ciña tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Ahora, muchos no libraron la vida, como en el caso de Kefas, de Shaul, de Pablo. Muchos no libraron la vida, como Esteban. Otros murieron por enfermedad, como Eliseo, el único que fue llevado vivo, el Iyahu, y de eso vamos a hablar dentro de ocho días. Pero realmente tenemos que estar conscientes de esto. Miren, la persona que piensa en la medicina, yo lo veo así. Esta enfermedad, no, no, a mí nunca me va a dar esta enfermedad. No, no hay que pensar así. Lo que hay que decirle al Eterno es, líbrame de toda enfermedad. Pero, por ejemplo, se habla de cáncer, no, esa enfermedad no es para mí, no, no, yo no, no, esa no me va a dar, no sé, no es cábala esto, no, no, yo no ministro eso. Pero es como si estuviera tentando al mismo Eterno, y estuviera jugando con esos espíritus, y entonces le da cáncer. Es algo muy especial. Entonces, lo que tú digas, no, no, lo mejor es orar, Abba, líbrame de todo mal. Pero que sea él, no diciendo tú, no, eso no me va a dar, o sea, ya que estás ordenando al cáncer que no te ataque. No sé si me doy a entender. Sí, es un poquito complicado, pero lo mejor es decirle al Eterno que tenga rejamín de todos. Sí, Amén. Ahora, cuando nos habla Yahweh, nos habla, o sea, nos equipa, a ti te equipó, para testiguar. Tienes que dar testimonio en todo, desde cómo te vistes, cómo te peinas, todo. Decíamos aquí que nada de aretes grandes, nada de anillos grandes, nada de eso, nada, nada, quitarnos todo. Mira, mi reloj y el anillo de boda, nada más. Todo, quítense todo, o sea, no, ataviarse, pero no ostentosamente. De acuerdo, puedes usar collares, eso ya lo ministramos en Shishashirim, cantar de los cantares y demás, etc. Pero no, todo lo grande, quítenselo, por favor. Porque eso habla de tu orgullo, así está tu orgullo, así hablo. Ahora, si nos habla para testiguar, es, la cuestión es no titubear. Entonces, vamos a entender que si nos habla el Eterno y ve que titubeamos, él nos llama la atención. Recuerda que a Moshe le llamó la atención. Y siendo Moshe, él ya también predestinado, etc. ¿Y quién ha dado la boca al hombre? ¿Así le dijo? Pero imagínate cómo se lo ha de haber dicho, todavía mucho más fuerte. Entonces, nosotros debemos estar preparados para no titubear. Uno, al hablar. Y dos, no titubear cuando llegue lo peor. Por favor, hermanos, no podemos hablar de otra forma. Estamos viviendo tiempos difíciles. La angustia de Jacob ya está. Muchos están esperando otra cosa mayor. Viene también eso. Claro que va a venir. Las lunas rojas se cumplieron. Todas las señales se cumplieron. En este año va a haber más señales en el cielo que en ningún otro año. En este año. Me refiero no tanto a las lunas, sino a lluvia de estrellas y cantidad de conjunción de planetas y demás. Y la mujer que se pondrá sobre Israel en Yonterúa de este año. Para nosotros vamos, es un decir. Año romano, pues, para que no se confundan. Pero Israel 5,777 según casa de Judá. 7, 7, 7. ¿Sí? ¿Sí es así? Entonces, anotan, no titubear. Al hablar, no titubear. Llega una persona de visita, ministrarla con amor, pero con autoridad. No titubear. No, pues, nada más viene a ver si me conviene o no el Shabbat. No, no, tú no vas a tratarlo mal, pero no titubear. Aquí somos mesiánicos y se guarda el Shabbat. Y si una persona viene con altanerías y demás, que se dé la vuelta, que agarre su carro y que agarre la carretera y se vaya. No hay ningún problema. Pero así no se aprende Torah con altanería, sino con humildad. ¡Aleluya! Habla con los hermanos de consejería, vas a ver cuántos ejemplos te pueden dar. Ahora, ¿cómo saber si el ojín nos está ordenando hablar? Esa es lo que quería yo llegar. ¿Cómo saber si el ojín es el que nos está ordenando hablar? Bueno, lo primero que tiene que haber es, uno, disposición nuestra ya de estar entregados al Eterno. ¿Por qué no va a hablar a alguien que no esté entregado a él? Puede ser un proceso, hay varios ejemplos en la Tanaj, pero generalmente su mismo pueblo. Es decir, él no va a hablarle a un extranjero para que le hable al pueblo. Eso no sucede, no va a suceder nunca. El Eterno va a escoger gente dentro de su mismo pueblo para que le hable al pueblo y a los extranjeros. No sé si me di a entender. ¿O fue por un egipcio para libertar a Israel? No, eso es por lógica. Tiene que hablarle a alguien que sea del pueblo. Entonces, anoten eso, tiene que ser del pueblo. Y tú dirás, bueno, pero tengo tantos apellidos, o sea, de esos apellidos, no sé si sean cefarditas, pero se nota si es un llamado auténtico. Segundo, no titubear lo que decía yo y no titubear cuando vengan los momentos difíciles, amados. Por favor, vámonos preparando, vámonos preparando. No es una advertencia, no es meter miedo. Vámonos preparando, vámonos preparando de una vez. Entonces, cumplir bien con la bendita Torah, guardando la santidad en extremo. ¿De acuerdo? Se cumple lo que dice el Salmo 1. Va a dar fruto. Si la persona entonces empieza a hablar, va a haber resistencia entre los mismos hermanos. Si yo te podía mostrar videos, porque los tenemos, de cuando esta congregación empezó y cuando salí con el talit, la quipa, más bien la cobertura de la cabeza, mi barba, los cipsiyot, y fue un alterar de demonios. Y hay personas, hermanos, que permanecen. O sea, en aquel tiempo personas, gentes, Anashim, pero ahora son hermanos que permanecen porque ellos estaban predestinados para perseverar en la bendita Torah. ¡Aleluya! Pero decían, este está loco, que está ministrando. ¿Cómo que Shabbat? Nos vamos de acá y etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se los he platicado. Entonces, a ver, ¿cómo saber tú que estás, tú ves y estás dando testimonio en tu vestimenta, en todo? ¿Ya no tienes cosa grande? Por favor, eso revísense. Revísense eso. Revísense las manos, cómo están sus manos, etcétera. ¿Te pintas las uñas, mujer? No creo que seas llamada todavía, hasta que no renuncies a tu carnalidad. Puede ser algo ligero, pero no como prostituta. No estoy ofendiendo a nadie. Tómenlo, por favor. ¡Aleluya! Y después profetizarás. Y en el caso de los hombres, mostrar verdaderamente interés, no ver cosa mala en la televisión. No vemos televisión nosotros, pues, pero en tu tablet, en tu celular, en tu computadora, etcétera. Estar totalmente con tus ojos limpios y entonces el Eterno te hablará. Ahora, los frutos se empiezan a ver luego. Rápido se empiezan a ver los frutos. Una persona, por ejemplo, aquí ha venido, muchas personas han venido. Oiga, Roe, yo siento esto, siento. Pero si esa persona viene totalmente mal, no da testimonio, etcétera. No, no es el Eterno quien le está llamando. ¿Cómo va a hacer tropezar a otros? Va a ser un ciego llevando a otro ciego para tropezar los dos. Pero lo que sí te puedo decir es esto. A ver, esto es para ti. Esto es para ti. Si tú estás siendo llamado por el Bajacodes, acepta el llamado. Uno. Dos. No te tubes, si no te puede quebrantar, como se lo prometió a Jeremías. No lo quebrantó porque habló Jeremías. Ahora, si Jeremías fue azotado, llevado a la cisterna, por así decirlo, al mismo drenaje, etcétera, etcétera. ¿Qué será si el Eterno lo hubiera quebrantado? O sea, todo lo que pasó fue por su predicación y con el permiso del Eterno todo ese sufrimiento. Pero ser quebrantado por el Eterno, entonces, ¿qué será? ¿O qué hubiera sido? No te tubes, tú habla y vas a empezar a ver frutos. Y entonces, aquí tenemos varios hermanos, varios ajim y también ajayot, hermanas, que van viniendo, como ahorita mismo, Roe traje un alma nueva, quiere conocer de la Torah, hizo Teshuvah, etcétera, viene a hacer su Tevilá, quiere que usted le ministre, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanas, llevando fruto a los pies de Yahshua. ¿Dónde están las hermanas? Que digan aleluya. Gracias. ¿Dónde están los varones? A muchos varones van viniendo y dicen, Roe traje esta alma, está interesado por la Torah, se quebrantan, empiezan a llorar, etcétera, etcétera. A lo mejor es un hipócrita, a lo mejor no lo es, solamente el Eterno sabe el corazón de cada quien, pero ellos ya están llevando fruto. ¿Sí? ¿Varones? Ahí estuvo mejor. Entonces, a ver, la idea es, ¿cómo se nota si es un llamado del Eterno? Porque hay gente que ha venido, el Eterno me habló desde hace 10 años, ¿y cuántas almas has llevado a los pies de Yahshua? ¿Cuántos guardan la Torah a través, en primer lugar, gracias al Eterno, a través de ti? No, pues ninguno. Entonces, no fuiste llamado, no te hagas ser loco. O sea, no, ¿sí me doy a entender? No, fue llamado, ¿quién sabe qué? Vio una película y le entró un delirio, que es más que bien un demonio, y entonces empezó a delirar y dijo, fui llamado, pero no. Ahora, los frutos deben de ser en la gente, ahí va lo que dice ellos, si se conoce a una persona por primera vez, no ofendía a nadie, por favor, nadie se va a sentir mal. Si es genuino su arrepentimiento, eso le vale como fruto. O sea, de las personas que él está llevando a los pies de Mashiach, Yahshua, y él es el que agrega a los que han de ser salvos. Entonces, los frutos no son en almas que estuvieron un mes acá y se fueron. No, 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 no. Los frutos son los que permanecen en Yahshua. Que permanecen en Yahshua. Ahora, si una persona se va de la congregación y permanece en Yahshua, Amén, porque la congregación Gozo y Paz nos salva. Pero generalmente no sucede eso. La cuestión es que la gente, dije generalmente, la persona es que permanezca en Yahshua. Entonces, vamos a orar el día de hoy y pedirle al Eterno, y si lo vamos a hacer así, en serio, siempre lo hablo en serio en estas cosas, que el Eterno levante muchos varones y lleven almas a los pies de Yahshua rápido, rápido. Ahora, ¿qué es lo que ofrecemos en esta congregación? ¿Qué es lo que ofrecemos? Uno, que tú te arrepientas de tus pecados, hagaste Shubá, porque eso lo dice Yahshua Mashiach en Marcos 1.15, hacer arrepentimiento y creer en la besora, las nuevas, nuevas de salvación. Entonces, hay unos videos en el canal de YouTube Shalom 132, aprendiendo Torah, y tú vas a aprender Torah ahí, o tú emplea esos videos para que otros aprendan Torah, o por mí no hay ningún inconveniente en que tú saques los temas de ahí y los des, y ya, se acabó, porque es la palabra del Eterno, ¿de acuerdo? Dos, ministramos las fiestas, la primera fiesta es el Shabbat, y vendrá Pesach, bendito es el Abacadosh, y aquí los esperamos. Están, está toda la Torah, es decir, los cinco libros de Moshe de Corrido y las Parashot. Están los profetas, ahora vamos a trabajar. Miren, amados, no es porque haya iniciado este año 2016 romano, no, 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 porque nosotros nos guiamos por eso, pero el Eterno permite tantas cosas, y entonces se nos queda grabado a los que estamos de este lado del planeta, tan lejos de casa de Eres, Israel, de la tierra de Israel, y entonces sabemos que en este año, en Yonterúa, se pondrá la señal de Betula. Y nos faltan, a ver, enero, a ver, vamos a contar, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ocho meses. ¿Qué tiene que suceder antes de esos ocho meses? Cosas muy terribles. Tú dirás, pero no ocurre nada, ve a tu alrededor, aquí mismo en Tehuacán, en la ciudad donde vives, de la ciudad donde vienes, ve las noticias del mundo, que no están matando cantidad de Yehudín, allá en Israel. Pero estamos tan mal acostumbrados o acostumbrados ya a recibir malas noticias, que decimos, bueno, en el caso mío no, pero puede ser que alguien diga, ah, sí, sí, eso es normal. No, la cosa va que arde y las columnas de humo de que habla Joel, los Ken Frey, siguen adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cosa no va bien, la cosa va bastante mal, amado Sahín. Tenemos, si tú quieres aprender de la Torah, de la Tanaj, de la Biblia, el libro de Esther, el libro de Job, el libro de Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el Brijadashah, Mateo, Lucas, Juan, todas las cartas de Shaul, Apocalipsis, hemos hecho un esfuerzo y la acabó de Esparar el Eterno entre un grupo de hermanos para poder llevarte todo ese material y gratis. No cobramos en esta Keila. Están las Parashot, si tú quieres revisar cada una de las Parashot. Ahora, yo invito ahora a la congregación, Tehuacán ha recibido muchos avisos y no ha querido prácticamente nada, pero tú que vienes de fuera, para la redundancia, ustedes que están allá, rápido a repartir tarjetas, rápido, te está llamando como Atalaya, el aviso fue para todos. Y Ashokamashia dio la gran comisión, es un decir, nos dijo, vayan y prediquen y por los que ellos crean, no sé si recuerdan que lo leímos ayer, o antierro, el miércoles, perdón. Entonces, reparte discos, trae tarjetas, reparte las cartas, yo quise traer aquí ahora para que quede filmado también, promociona esta página, está en inglés, tal vez algunos de ustedes ya han oído, hagan esto y no lo has hecho, no sea que el Eterno te quebrante, ya te llamó, fuiste escogido, ¿por qué no has hecho nada? Ahora es el tiempo, porque si no lo que suceda a muchos puede venir sobre tu cabeza, no quieras eso, eso lo dice el Eterno, nos llamó por Atalayas, otra cosa es los diferentes ministerios y dones que el Eterno dé a cada quien. Esta otra tarjeta, Gozo y Paz, de Gozo y Paz, de Yacuzwell.net, el canal de YouTube, Shalom 132 y el radio, estamos haciendo un esfuerzo, ¿a cuántas personas le hablaste esta semana? Mañana yo tengo una lista larga, grande de hablar a personas por teléfono, algunos son hermanos, otros son nuevecitos, otros van apenas empezando, entonces voy a tratar de levantarme temprano para hacer otras cosas ya fuera de Shabbat y empezar a hablar rápido a varias personas. Si yo ya estoy más grande y no acabo de trabajar, ¿cuánto más tú que estás joven? Las cartas, esta carta en hebreo, ¿acaso has tenido el valor para irle a hablar a la casa de Judá? ¿Qué dice en esta carta? Amados Zahim, queridos hermanos, amigos, pronto vendrá una tribulación como nunca antes, vendrá un falso Mesías y después vendrá el verdadero Mesías, quien es Yahshua. Lasoteshuvah, hagamos arrepentimiento, aleluya. Y estas cartas están en varios idiomas, ¿acaso has repartido cartas? No, no las has repartido. Le estamos fallando al Eterno y bastante fuerte y eso el Eterno nos lo puede reclamar porque nosotros ya sabemos la verdad. Hay muchos que fueron cristianos y trabajaron en el cristianismo muy fuerte y ¿por qué ahora siendo mesiánicos no? Tenemos que demostrar al Eterno que le amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, no solamente venir y danzar y tomar pan y vino y en la semana ir aquí, ir allá y no predicarle a nadie. Le estamos fallando al Eterno. Vamos a hacer un compromiso de trabajar más rápido. Nunca jamás la intención ha sido, uno, de hacerme famoso, no me llamó el Eterno para eso. Dos, no se trata de que sea famosa la congregación, no, se trata que la gente conozca la bendita Torah. ¿De acuerdo? Ahora, Hechos, vamos allá otra vez, a Hechos 7, bendito es el Abacadosh. Hablemos, amados, hablemos, hablemos. Y entonces en Hechos 7, te van a decir tus hermanos o las personas a las cuales tú les hables, te van a decir tus hermanos o las personas a las cuales tú les hables, repito, pero, ¿quién te crees? Etcétera. Aquí tienes las explicaciones. Un profeta solo es acepto fuera de su casa. Es decir, que no nos van a aceptar, pero tú háblales. Yo le hablé a mis hermanos en sangre. Aquí no están todavía. 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 Tengo la esperanza de que algún día estén acá. Aleluya. Tenemos que hablar. ¿Acaso le has hablado a tus vecinos, a los que son miembros de tu cuadra? Ve y háblales. Háblales a tus colegas. Trabajas en taxi, ya conocen todos los taxistas que tú eres mesiánico y que vienes acá a gozo y paso o te avergüenzas. Tú que tienes otro oficio, ya le hablaste a todos, hiciste una lista para los que son arquitectos, para los que son maestros, para los que son médicos, para los que son odontólogos, para los que son plomeros, albañiles, etcétera. Yo hice una lista de todos los médicos hace muchos años. 500 médicos y fui a visitar a cada médico. ¿Cómo estaría yo aquí si yo dijera no, no, no visité a los médicos? ¿Cómo, mis colegas? ¿No le habla usted a sus colegas, doctor Palacios? ¿No le habla usted a sus colegas, aquel que le da la anestesia, aquel que, etcétera? No, soy un cobarde. No, les hablé a todos. Fui a ver a pediatras, anestesiólogos, dermatólogos, cuando había uno todavía aquí en Tehuacán hace tiempo, a ginecólogos, a ortopedistas, a todos. Acabé la lista y dije, hasta ahí. Me encerré en ayuno y el Eterno ahí es donde viene. No, tienes que ir a hablar a tus conocidos de la sociedad. Sí. Y entonces empecé a hacer otra lista y en aquel entonces regalaba yo cassettes. No había todavía, el CD apenas estaba saliendo. No creas que estoy hablando de la época de los pica piedra. Pero hice otra lista, otra lista grande de las personas de la sociedad de la mueblería fulana, el Hotel Don Fulano, es un decir, la avicultora o la avícola más famosa creo que del mundo, etcétera. Ya lo ministré alguna vez aquí y a ministrar. Desprecios, escupitazos, etcétera, llévese su cassette, etcétera, etcétera. Hablé. La sangre de todas esas personas no es hombre en mi cabeza. ¿Tú ya hablaste? ¿Eres peluquero? ¿Eres estilista? ¿Ya le hablaste a los peluqueros, a los estilistas? ¿Te das cuenta? No hemos hecho nada. Vamos a trabajar. ¿Tú eres maestro? Ah, no, es que no quiero perder mi plaza. Eres un cobarde o una cobarde. Tenemos que hablar y rápido porque el tiempo es muy corto y si no, el Eterno te va a quebrantar. Te hace a un lado y se busca a otro. ¿Eso quieres? ¿Eso queremos? Yo voy a seguir hablando. Por eso, apenas un roe me habló y me dijo, oiga, yo oro mucho por usted para que le dé salud. Sí, gracias, todo acaba porque me dé salud, que siempre me mantenga fuerte el Eterno. y entonces, si hubo la oportunidad ahorita de abrir el radio, al radio a predicar, a orar con los hermanos, a enseñar lo que humildemente sé, a venir los miércoles, a venir a Shabbat, a hacer llamadas, a recibir llamadas, vamos a seguir trabajando y aparte lo secular, no hemos hecho nada. A tus compañeros de escuela, tú que sigues yendo a la escuela o a la universidad, ¿ya les hablaste? A tus maestros de universidad, a tus maestras de universidad, a tus maestros de preparatoria, si es que sigues yendo a la preparatoria, ¿ya les hablaste? No, es que no quiero que me corran o que me bajen la calificación, habla, 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 si no, otros lo harán. Cierren su tanagamado, Zahim. No digas soy niño, no digas no sé hablar, mira cómo le respondió a Moshe y cómo le dijo a Jeremías. ¿De acuerdo? Hablemos, hablemos y sobre todo dando testimonio. Ya no quiero ver aretes grandes para los nuevos ni grandes anillos ni nada de eso, si no, ya no vas a entrar ni siquiera a la congregación ni menos a la oficina. ¿Se escuchó? ¿Es así o no es así? Es que van llegando nuevecitos y hay que irlos educando. Mira, aquí no hacemos esto, aquí nos comportamos así. Si se aceptan las, a ver, si se aceptan las condiciones de una escuela, ya lo he administrado, si se aceptan las condiciones de una, de un maestro, yo recuerdo, no menciono el nombre del maestro, ya falleció y la escuela sigue todavía, una escuela muy grande aquí en Tehuacán, entraban los alumnos, porque yo fui a ese alumno, las uñas, los zapatos, los dientes, etcétera. Puedes pasar y un frijolazo ahí para afuera, no entra este cabezón, que no será en lo espiritual. Y aquí, no, pues vamos a gozo y paz, de todas maneras, nos dejan entrar. No, hay estatutos. Cada AR o AC, como es esta, porque no somos una religión, tiene estatutos, ¿o no? ¿O no? Si tú, bueno, tú no, pero alguien va a Alcohólicos Anónimos, hay estatutos, hay estatutos. La reunión es a tal hora, y a esto, y al otro, todo, todo tiene estatutos. ¿Cuánto más amar a Yahweh? Nos basamos a la Torah, a sus estatutos, a sus Mishpatín, a sus Guquín. ¿Omen? Vamos a ponernos de pie. Bendito es tu nombre, Abacados, y te pedimos perdón, Aba, porque prácticamente no hemos hecho nada. Abacados, dejaremos de ser cobardes y hablaremos a diestra ni a siniestra, Abacados, hablaremos a tiempo y fuera de tiempo. Hemos sido cobardes por no perder amigos, por no perder buenas calificaciones, por no ser sacados de las escuelas, por no hablar a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros compañeros, a nuestros colegas, peluqueros, estilistas, arquitectos, médicos, odontólogos, plomeros, albañiles, diferentes oficios que hay. Aba, perdónanos, hemos sido cobardes, no hemos hecho nada. No queremos ser quebrantados, Abacados, como tú le dijiste a Jeremías. Queremos hablar, más sabiendo que el tiempo se acerca, Aba, que tú vienes pronto, bendito Yahshua Mashiach, que bajas a juzgar esta tierra con tu tribulación y con tu ira, porque estás, Abacados, a punto de descargar tu ira en esta tierra perdida y pecadora. Aba, no le hemos hablado al panadero, aquella que nos entrega las tortillas, no le hemos hablado a aquel que nos vende la carne, el pollo, no le hemos hablado aquel que nos da un servicio, aquel que le compramos el periódico, aquel que le compramos las verduras y las frutas. Hemos sido cobardes, no le hemos hablado a nadie, Aba, nos comprometemos a hablarle a todo mundo, aquel que nos ponga hacia enfrente, hablaremos, Aba, llevaremos la vestimenta porque es una manera de predicar también y la gente se acercará y nos dirá ¿qué son esos hilitos? Son, sí, sí, representan los mandamientos del Todopoderoso. Aba, Yahweh, perdónanos, perdónanos, haremos, lo que tú nos mandas, predicar, en el nombre de nuestro Adón, Yahshua, Hamashia, Aba, hay de nosotros, como dijo Shaul, hay de mí, si no anuncio, si no proclamo la besorá, las nuevas, nuevas de salvación. Así dijo Shaul, así dijo Pablo, hay de mí, si no proclamo que tú vives, bendito Yahshua. Amén, ve Amén. 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 Amén.